No fui capaz de hablar, yo le dije al presentado, el tío había hablado conmigo en privado y me decía, a ti es para hacerte una entrevista tipo, tú sabes, una Andalucía directo, unas cosas de ese tipo, digo, no, no, a mí no me hagas entrevista en el escenario, no, tú vas trabajando y yo te voy preguntando, digo que no, que no, además yo en aquella época no estaba, estaba, y digo, no, yo quiero presentar mis trabajos, yo haré un trabajo en el escenario y el resto de los modelos que voy a preparar, previamente los preparé, vestidos de surfero, un rollo muy chulo, después los presento y que salgan ellos, y tú a mí no me dicen nada, el tío, bueno, es que lo que pasa es que esto contarlo a lo mejor, así es que se trata de una persona, pero bueno, el caso es que cuando, cuando, lo primero que hace cuando sube al escenario es ponerme la alcachofa aquí, yo me quería morir, tío, y nada, la verdad es que sentí una vergüenza tremenda porque no fui capaz, no fui capaz, y la gente se dieron cuenta, rompieron aplausos y bueno, y salió bien, salió bien, no esa parte, pero sí la que yo quería presentar de mis trabajos, eso me repercutió a mí en mi salón, eso me repercutió a mí. Fue también justo ese mismo año donde presenté mi primera colección en tupelo.com, que me hizo mucha ilusión, un montón, no te puedes imaginar, ve mis tres modelos en tu portal, y bueno, todo eso fue, me iba repercutiendo, me daba cuenta de que todo eso me iba repercutiendo clientes a mi salón. Al siguiente año, pues otra vez lo volví a intentar, subí al escenario y me daba pánico, pero era algo que tenía que, esa barrera la tenía que romper porque había que dar un golpe de mesa, y bueno, la segunda vez me salió mucho mejor, ya por fin saludé al final, gracias a quien me ha apoyado, y bueno, bien, y ya de ahí pues ya todo, ya gané el Challenger, también ya lo de poder hacer un Fígaro también, o sea, aparte ya del Challenger, que ha sido un año muy bonito, y con un reconocimiento profesional que no te lo esperas, en un momento también determinado, que te hacía falta, un autoestima un poco más de, en fin, pues te viene muy bien, y eso, y el poder presentar el Fígaro, que he ido todos los años a ver el Fígaro, lo ves ahí muy lejano, y te das cuenta que un día eres capaz de hacer cuatro cortes de pelo basado en una historia que yo inventé del circo y tal, y te sale eso, y ya después pues mira, van viviendo más cosas, el La Tuché también, inspirado en el deporte, en la elegancia del deporte de la esgrima, y que la presenté en el Expo Belleza Andalucía, quedando como finalista también, junto con otros compañeros, y como finalista también, peluquero andaluz del año, de los premios Picasso, evidentemente, y bueno, pues la verdad es que, que bueno, las cosas me van viniendo en ese sentido, rodada, ¿no? La verdad es que con esto de las redes sociales se está extendiendo tanto, se está haciendo tan grande que no sabemos mucho, o sea, no sabemos, me da un poco de no sé qué, el que nos quedemos en esto, en estos cortes con esa disminución tan extrema, con mucha exposición de cuero cabelludo, eso se perderá, entonces nosotros, en nuestras formaciones, lo que intentamos aportar, que hay algo más allá de ese corte de pelo, que además a mí me ha ido bien, o sea, que ese corte de pelo, además se me da bien, pero hay algo más de eso, trabajamos también cortes medios, cortes largos, en mi All Star Challenger de este año, mi propuesta es un pelo largo, apuesto por un pelo largo, también por darle variedad, porque el hombre masculino también lleva el pelo largo, entonces no me gustaría que el barbero se quedara ahí, soy el mejor que hago las disminuciones, pero ya está, ya no me hagas nada más. Entonces, bueno, pienso que deberíamos seguir avanzando en la barbería, igual que hasta ahora, hay que aprovechar los buenos momentos de lo que nos están viniendo, las barbas, son oportunidades que se nos presentan también en nuestros salones, porque son aumentos de tiques que antes no nos hacíamos, gente que antes no iban a la barbería, gente calva como yo, pero ahora se deja la barba y acude a la barbería a arreglarse, son servicios nuevos que antes no hacíamos. El ritual de afeitado, no son muchos los servicios de rituales de afeitado, pero son algunos más que sumamos a final de mes, un ritual diferente al que hacían también nuestros maestros, pero bueno, adaptado a los tiempos de ahora, llevándonos al bienestar. Bien, yo creo que hay que seguir así, sumando, creando servicios nuevos. Yo creo que a lo mejor, no sé, ha coincidido esta generación de compañeros que hemos dado un paso más allá, hemos decidido, oye, bueno, es que antes también el que te llamaran barbero porque se habían afeitado, arreglado, era un desprestigio también, pero era porque el mismo barbero se había autodesprestigiado, pienso yo, no sé, se había quedado un poco estancado. ¿Las redes sociales puede ser que hayan ayudado a que os veáis? Mucho, las redes sociales, o sea, yo, imagínate, hace ya años, seis o siete años, hago un curso de American Crew en Londres, donde coincido con compañeros, como puede ser Loren Macías y con Jordi de la Barbería de Gracia, y a través de las redes sociales nos descubrimos otra vez, y oye, tú que estás aquí, tal, y hablamos, y de ahí, imagínate, las redes sociales es lo que ha llevado, porque antes hubiéramos coincidido en Londres, ellos en Barcelona, yo aquí, en Sevilla, y no nos vemos más, ¿no?, a no ser que haya otras ferias, pero de esta manera, pues sí, hemos llegado a tener, ya he conocido a otros compañeros a través de las redes sociales, como los nombre todo, nos quedamos aquí, como metamos nombres, nos perdemos, nos perdemos, y bueno, en fin, que yo veo que algo bien estamos haciendo, ¿no?, porque este resurgir, este como está, ¿no? Es que hemos pasado de que no había nadie, solamente había formaciones de peluquería, no de barbería, American Crew, y bueno, de no haber nada, a través también de las redes sociales, evidentemente, que ha sido un instrumento para mí también, para atraer a mi negocio clientes nuevos, me ha servido, yo necesitaba también gente de fuera, de otro ratio, no solamente de mi código postal, ¿no?, sino gente de fuera, y gracias a través de las redes sociales, los he recuperado a esas personas, ¿no?, no me lo he traído, y el exceso, pues sí, ahora, pues todo el mundo hacemos formaciones, pues la verdad es que, bueno, también está la variedad, de que quien quiera, lo que yo creo y lo que deben de hacer las personas, que quieran hacer formaciones, es elegir bien a quién me tengo que dirigir para hacer una formación, y a quién me puede aportar algo diferente a lo que yo hago en mi salón, yo también la hago, yo sigo haciendo formaciones también, con otros compañeros, gente que me aporte, pues yo voy a sus formaciones, pues igual, pienso que hay mucha variedad, pero también hay que saber escoger. Las formaciones a mí, o sea, he descubierto, igual que vas descubriendo cosas, porque esto no viene porque yo nazco siendo formador, yo soy formador, yo creo, por demanda, o sea, la gente me demandaba, oye, yo quiero aprender lo que tú haces, y yo, pues, evidentemente, te lo enseño. Me intento buscar las herramientas para llegarte de buena manera, y descubro de que me llena, me satisface el compartir mis conocimientos, no sé si, a ver, pero te notas, o noto, ¿no?, que aporto, o sea, que no es decir, oye, que no me voy a casa pensando, ostras, es que yo lo que acabamos de hacer ya lo sabían ellos, ¿no?, yo me voy a casa sabiendo que les he aportado cosas diferentes a lo que ellos hacían en su salón, entonces me está aportando también una gratificación personal, por supuesto, si no, no lo haría, no estaría aquí. Las circunstancias de la vida, al final he aprendido a vivir el día a día, entonces no quiero pensar en el más allá, no lo sé, no sé, creo que me adaptaré, pase lo que pase, me adaptaré, esté en un sitio o esté en otro, tomaré mi camino y a lo mío. El panorama de la peluquería, pues espero que lo sepamos, que sepamos diferenciarnos, espero que se haga esa criba de peluquería de calidad y la peluquería barata, la peluquería barata tendrá su cliente y la peluquería que apostemos por la calidad tendremos los nuestros y seguir en nuestro camino y yo creo que con eso pienso que debemos de tener futuro.